A primeras horas de este martes, Sergio Díaz viajó a España para acoplarse a su nuevo club, el Real Madrid. El jugador irá a Madrid para realizarse las pruebas médicas correspondientes y luego firmar su contrato con la entidad Merengue. Tras la firma del contrato, Díaz ya permanecerá en Madrid para trabajar con su nuevo equipo. De esta forma, el joven de 18 años surgido en Cerro Porteño es considerado uno de los talentos más importantes de la nueva generación de jugadores paraguayos y buscará establecerse en el fútbol europeo. Díaz participará de la pretemporada con el equipo principal dirigido por Zinedine Zidane, pero luego irá al Real Madrid-Castilla de la segunda B para sumar minutos y experiencias junto con otras jóvenes promesas del club. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV, soy Juan Pablo Saracho. Sigan informados por www.lanacion.com.py Zinedine Zidane Zinedine Zidane